Ya tenemos cortadas igual nuestras 4 tablas y nuestras patas para armar lo que es la base solo nos falta hacer las espigas de estas tablas que cortamos a lo largo los invitamos a que se suscriban al canal que nos dejen sus comentarios que apoyen el canal, que inviten a sus amigos, a sus familiares hay cosas muy interesantes pueden ver los videos que tenemos en el canal dejen sus comentarios, sus dudas, preguntas vamos a marcar ahora lo que van a ser las espigas para las escopladuras esa que medida lleva, es una pulgada o una pulgada una pulgada y se traza con la escuadra pueden ver la marca y el ancho pues es 5'16, el de la broca que se usó la bro ahí sería un poquito sobradito por la distancia que tiene una pulgada ahí está marcamos lo que sería la espiga y ahora marcamos la escuadra lo que es el canto de la tabla en la siguiente espiga también en la siguiente espiga también que es el canto de la tabla que es el canto de la tabla Y estamos marcando esta otra tabla ya Pasando la escuadra Esta es la tercera tabla que estamos marcando, le preguntamos al experto La primera La primera La primera Ah, ah 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 ¡Gracias! Marcamos nuevamente a una pulgada y pasamos la escuadra ¡Gracias! 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 Ahí está nuevamente otro trazo Y usamos la otra escuadra para marcar el canto de la tabla Y estamos aquí marcando Esta le vamos a preguntar al experto si es la última Corriendo los trazos que nos sirvan de guía para hacer la espiga Ahí está Ya están marcadas las tablas para hacer las espigas Ya tenemos ya todas marcadas Podemos apreciar que están marcadas Y los invitamos nuevamente que se suscriban al canal Que apoyen al canal Y que vean los videos que tenemos también dentro del canal Muy interesantes Entonces Vamos ahora A marcar lo que sería la... ¿Dónde va la espiga? Ah! Las caras Es una marca para... Esa marca nos indica donde vamos a apoyar En... En la guía de... La sierra de Banco para escuplear ... ahí está, hicimos una marca de la y 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